¿Qué es la figura de Stroessner? La que apela a esa especie de segunda piel de los paraguayos y paraguayas que es la autocracia, que por otro lado tiene un discurso firme, pero patriótico, dentro de los esquemas que son propios de los vestigios últimos del nazifascismo romántico como una especie de salvador. No es casual que la educación haya sido de muy escaso nivel. ¿Por qué? Porque Stroessner, como todos los dictadores, sabe perfectamente, si no lo sabe lo intuye y si no lo intuye le cuentan que un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre no acepta ni dictaduras, ni tendotases, ni burubillas, ni nada que se le parezca. Una maestra ganara menos que una empleada doméstica. Acá hay una cuestión que es clarísima. La delación era un deporte nacional. Como el principio era no te metas en política. ¿Verdad? Si te metes, métete del lado de ellos y vas a salir muy bien. ¿Verdad? Pero no te metas del otro lado porque vas a salir muy mal. ¿Verdad? Esa era una retaíla de nuestros padres permanentemente. No te metas en política. La política es mala, la política es sucia, la política te va a terminar jorobando. Cuidado. Entonces había una despolitización, digamos, desde la educación que era absolutamente aséptica, así como sanatorial, como hospitalaria.